hola hola amigos como están yo soy el papo arisa acontonista de la música vallenata y en esta oportunidad te traigo un vídeo tutorial donde te explicare paso a paso botón a botón muy lentamente la canción el mejoral de rafael escalona amigos este vídeo está dividido en tres partes en la primera parte tocaré la canción completa en la velocidad original para poder escucharla y retenerla y así es más sencillo para aprendernos esta canción en la segunda parte te daré algunas especificaciones de la canción y en la tercera parte te explicaré botón a botón paso a paso muy lentamente la canción completa para que así te la puedas aprender muy fácilmente la canción completa Amigos, en esta oportunidad estamos interpretando esta canción en un acordeón 5 letras en la hilera del medio o hilera del centro, la cual tiene el tono de mi bemol, mi bemol mayor. Si tu no tienes este acordeón no te preocupes, lo que debes hacer es cambiarle el tono a este vídeo y ponerlo en el mismo tono de tu acordeón. Si no sabes cómo hacer esto mira el vídeo donde te explico cómo cambiar el tono, el cual te dejaré en la descripción de este vídeo o en el botón de sugerencias. Amigos no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo y así lo puedes disfrutar de primera mano. Estoy subiendo muchos vídeos, muchos contenidos, muchos tutoriales para que podamos crecer juntos en el aprendizaje de este bello instrumento. Empezamos con esta apoyatura, cerrando, 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 cerrando dos octavas y abro en la misma octava. Abro, cierro, abro, cierro, abro y cierro, cierro dos veces. Seguimos. Cerrando, cerrando, cierro, cierro, abro y cierro. Bajo tres veces Abro, abro, abro y cierro. Sonaría Bajo tres veces, abro, abro y cierro. Sonaría Bajo tres veces. Y Remato. Y repito esa frase. Trino Abriendo Cierro Intervalo de tercera Cierro Abro Cierro Abro Y abro Sonaría Todo en intervalo de terceras La respuesta sería Trino Cierro Abro Abro Cierro Y cierro Seguimos Cierro Abro Cierro Cierro Arpegio Cierro dos veces Abro La respuesta sería Abro Cierro Abro Cierro Abro 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 Y cierro Sonaría Abro 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 Y repetimos esta parte completo lento sonaría y 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 amigos recuerden que es muy importante siempre siempre practicar sobre algo nunca practicar solos sino sobre la canción que nos estamos aprendiendo sobre un metrónomo o sobre una pista en este caso una pista de paseo vallenato la cual encontrarás en este canal en la descripción de este video o en el botón de sugerencias te dejo el link para que puedas practicar esta canción y muchas más amigos no olviden suscribirse a este canal activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un video ya que estoy subiendo mucho contenido muchos tutoriales mucho contenido de valor para que ustedes lo disfruten y y así juntos podamos crecer en el proceso de aprender a interpretar este bello instrumento y bueno amigos esto ha sido todo por hoy no olviden dejarme su comentario darle like a este video quiero saber tu opinión sobre este contenido esta serie de tutoriales que he subido con mucho cariño para ustedes nos vemos en una próxima oportunidad chao chao y